Estas son algunas de las noticias que usted leerá este miércoles en su periódico Crónica. La gente ya no siente lo duro sino lo tupido ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora ha decretado la Suprema Corte que es legal que aquellos maestros que falten tres días en un mes puedan ser dados de baja. En otros temas está fuerte la crisis del acero en México. Altos Hornos de México, AMSA, anunció el despido de 4.000 personas. 1.500 ya van de salida. Esto es grave para Monclova, Coahuila en particular, pero es parte de un proceso en donde las acereras mexicanas están perdiendo competitividad en el extranjero. Y hablando de economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya dio a conocer algunos de los lineamientos estratégicos para el presupuesto base cero. De entrada, 26% de los programas desaparecen o se fusionan. La gran mayoría de ellos es a través de fusiones. Entre los programas que desaparecen habría que destacar tal vez el de Escuela Segura. Y hay algunos otros como todo lo que son donativos o cuotas a organismos internacionales. Esto bajará radicalmente. Sigue la visita de los reyes de España a México. El rey Felipe ha hablado de una manera ponderada muy bien acerca del Pacto por México, del éxito del Pacto por México y ha reconocido a las fuerzas políticas que participaron en él. Mientras eso sucede, en Grecia ya todo se definirá por el referéndum. Ya se descartó cualquier rescate de última hora. Y en una noticia internacional de importancia, este miércoles se define la fecha en la que Cuba y Estados Unidos abrirán embajadas. Será un momento histórico. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.